Hay muchos y muy buenos shows programados para este fin de semana en el país. Vamos a compartir con ustedes nuestra lista de recomendados. Y arrancamos por una super banda, Iron Maiden, que por primera vez va a pisar el estadio de River Plate. Y allí estará nuestro compañero Maxi Stayman ya con entradas en la mano. Los que cerraron el Rock in Rio hace muy poquitos días, el domingo pasado, el festival más importante de Latinoamérica. Van a estar esta banda iglesia nuevamente en la Argentina. Y van a tener como banda soportes a Ghost y a Slayer. Y dejamos Iron Maiden, nos tranquilizamos un poco para ver a Adrián Dárgelo sobre el escenario junto a su banda Babasónicos. Que va a estar presentándose hoy viernes en la Plaza de la Música en la ciudad de Córdoba. Van a estar presentando oficialmente su nuevo disco Romanticísmico. Además ya anunciaron nuevos shows para el 23 de noviembre en Malvinas Argentinas y el 3 de diciembre en el Maipo. Alice in Chains, una de las fuertes bandas de Seattle que se formó en 1987, visita por primera vez la Argentina. Y están en gira presentando su nuevo disco. Agárrense, The Devil Put Dinosauros Here. Algo así como El Diablo Puso Dinosaurios Aquí. Ese es el nombre del disco. Muy creativo, ¿no, muchachos? Y salimos de Alice in Chains, que se presenta mañana en el Luna Park, para hablar de Sky y los Fakires. Que van a hacer tres recitales consecutivos. Este sábado, el próximo 5 y el 12 de octubre en el Teatro Vorterix. Ellos también están presentando un nuevo disco, se llama La Luna Hueca. Y de ahí nos vamos a uno de los DJs más importantes de la Argentina, Poncho y su proyecto, o DJ Zucker y su proyecto Poncho. Que va a estar presentándose, muy buena propuesta, gratis. El domingo desde las 19 horas en la calle Serviño y República Árabe Siria. Y el que está ahí, sí, el salmón. Andrés Calamaro, que viene de romperla en Neuquén y en Bariloche. Y promete un show histórico este domingo en Río Gallegos, en el Boxing Club. ¡Suscríbete al canal!